Bienvenidos a la Telervista Espectro a un programa especial, Conversaciones con Constantino. Es un homenaje al profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, Constantino Urcullo Furnier, quien tiene más de 45 años de impartir lecciones en esa institución y además en el marco de la creación del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Políticas. Me acompaña Randal Blanco Lizano, director de posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica, quien fue estudiante de don Constantino. Randal además es investigador y entre los temas que estudia están Sociología Política y Sociología del Poder. Un gusto tenerlo en este programa. Un honor poder acompañarle a Alejandra en este sentido homenaje al maestro Constantino y un orgullo poder compartir algunos criterios de este gran investigador. Randal, con don Constantino abordamos diferentes temas, tuvimos una extensa conversación en la que tocamos temas personales, académicos y de su vida profesional. Randal me ayudará en esta contextualización para llevarlos por una amena conversación sobre este, como dijo Randal, el gran maestro Constantino Urcullo. Estamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones pilares fundamentales, pues precisamente para estudiar la política, las ciencias políticas. Don Constantino, pues es un fiel creyente precisamente del Tribunal y de la garantía de las elecciones. Estamos en un año electoral. Pues nada mejor que hablar de un profesor, un maestro, como lo ha llamado usted, que de este señor Constantino Urcullo. A lo largo de la reflexión muy nutrida y muy rica que nos presenta Constantino, tanto en la entrevista que estamos comentando, como en su producción académica, en su militancia política, en su desarrollo vital, uno encuentra una especie de transición entre la participación individual y las acciones colectivas en el marco de procesos políticos que, señala muy bien Constantino, su infancia está atravesada familiarmente por el enfrentamiento con la dictadura de Somoza en Nicaragua, como su familia tiene que huir, y Costa Rica crea condiciones claras para que la familia de Constantino logre efectivamente desarrollar su proyecto y ahí mismo se destaca ya una situación que va a marcar la vida de Constantino, que es efectivamente el tener condiciones para expresar libremente sus pensamientos, expresar libremente sus ideas y donde la participación política no sea ni censurada ni eliminada o clausurada por el peso de las armas o de los ejércitos o de los dictadores. Y el encuadre del tribunal entonces nos permite también simbólicamente, Alejandra, recuperar esta gran institución del sistema político y creo que nos genera un muy buen encuadre para las reflexiones que vamos a seguir desarrollando. Precisamente vamos a ver también la respuesta de don Constantino sobre por qué él termina estudiando ciencias políticas cuando él se graduó de la Facultad de Derecho, una facultad muy consolidada, una de las primeras facultades de la Universidad de Costa Rica y mucho antes porque siguió constituida desde la Universidad de Santo Tomás en la sociedad costarricense y una facultad en donde proveía un estatus, una posibilidad para ganarse la vida, hay que decirlo así, económicamente frente a una escuela que apenas se venía constituyendo como es la Escuela de Ciencias Políticas en aquel año 1968, inicios de los 70. Tal vez esos son los desafíos que le coloca la vida a los seres humanos. Cada uno de nosotros y de nosotras nos vemos en muy diversas circunstancias, en situaciones en que tenemos que terminar de decidir hacia dónde vamos a encauzar nuestra existencia. Y ante la disyuntiva del derecho o del estudio de la política y del poder, muy claramente Constantino señala que su pasión es el estudio del poder y de la política. Y entonces digo yo que para fortuna de quienes la conocemos y también para quienes hemos pasado por sus aulas y quienes conocen sus comentarios y sus interpretaciones, esa es una decisión que nos permite ver también cómo se pueden complementar formaciones, porque el derecho está acompañada en este caso de los estudios de ciencia política y de sociología política también que realizó Constantino en Francia. Y entonces estamos en presencia de un ser humano que no solamente ha reflexionado sobre el poder y la política, sino que ha estado metido sin duda alguna en el fuego ardiente de la vida política electoral y también como profesional un destacado trabajo en el marco de los derechos humanos en América Latina. Y esas son entonces facetas que permiten entender claramente a un ser humano en esa estrecha vinculación entre el hacer y el pensar. Randal, no te adelantes todavía, mejor veamos lo que responde don Constantino ante la pregunta, ¿por qué además de derecho también se inclinó por las ciencias políticas? Porque me aburrió el derecho, para serles sinceros. No me parecía una disciplina atractiva, aunque tiene sus atractivos, y en algún momento después la ejercí, pero el mundo de la política me parecía más interesante y además yo vengo de una familia política tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre. En ambos lados los abuelos fueron diputados, ministros. Mi tío Rodrigo Furnier, que tuvo un paso importante por el periodismo, pero también pasó por una condición de ministro de la comunicación. Entonces, en mi casa siempre la política tuvo un papel importante. Randal, el pasado familiar le causó a don Constantino una profunda huella, como usted lo comentaba, a tal punto que es un ciudadano defensor de la democracia desde todo punto de vista. ¿Qué destacaría usted de este profesor, analista, estudioso de las ciencias políticas? Hay un sociólogo, Alejandra, que se llama Charles Wright Mills, que sostiene que la imaginación sociológica es la capacidad que tienen las personas para relacionar la biografía individual con la biografía colectiva. En este caso, ese criterio nos sirve perfectamente para interpretar lo que es la experiencia familiar y vital de don Constantino porque él nos testimonia a lo largo de su presentación cómo fue transitando efectivamente de una sensación de angustia, de preocupación, de peligro familiar hacia la necesidad de encontrar condiciones que le permitiera a su núcleo familiar y a Constantino en particular desarrollar su vida en libertad. Y ese es un aspecto que marca, sin duda alguna, el itinerario vital de Constantino porque el tener condiciones, no sólo en el caso de don Constantino, sino de cualquier ser humano, que le permitan a uno desarrollarse libremente, expresarse, pero saber que estamos en una sociedad, como son todas las sociedades históricas, que están sometidas a contradicciones, conflictos, enfrentamientos y donde una de las herramientas para resolver los conflictos es el debate y el diálogo, el diálogo de ideas, el diálogo argumentado, el estar en condiciones además de llevar esas diferencias a un proceso electoral y estar en condiciones de tener la capacidad de reconocer que en el marco de los procesos electorales usted gana, pierde y puede estar constantemente generando nuevas condiciones para ir a nuevos procesos y etapas y momentos que le permitan a los seres humanos alcanzar mejores condiciones de vida, tutela y garantía de sus derechos y sin duda alguna colaborar en el fortalecimiento de las instituciones políticas y ahí tenemos entonces muy buenos ejes que nos permiten reflexionar sobre este testimonio. Precisamente avanzar en el desarrollo de la democracia, bueno, también se podría involucionar, volver hacia atrás, pero veamos mejor la respuesta que nos da don Constantino. Yo diría que me marcó profundamente el hecho de que mi padre era nicaragüense y tuvo que salir de Nicaragua perseguido por Somoza porque lo iban a matar. Entonces eso me hizo a mí desde muy niño reflexionar sobre dos cosas y eso me llevó a la ciencia política, uno la dictadura y otro la democracia. Mi padre un día yo le pregunté por qué te viniste acá y me dijo, mire, yo me vine acá porque si yo me quedaba en Nicaragua tenía que hablar y si hablaba o me mataban o pasaba el resto de mi vida en la cárcel. Y busqué, y esto habla sobre la democracia costarricense, busqué un país donde yo pudiera hablar libremente sin consecuencias para mi integridad física. Eso me hizo reflexionar a mí de muy chiquillo, bueno, primero rechazar la dictadura de una manera frontal porque mi familia, papá amenaza de muerte, mi tío en la cárcel y torturado por Somoza, mi abuelo perseguido, y luego me hizo reflexionar, comparar lo que es este régimen político, el régimen de libertades que vivimos en Costa Rica con lo que yo veía cuando yo iba a la casa de mi abuela de niño. Y era, no era el policía que andaba aquí con garrote en la calle, sino un tipo con casco de combate, con un Garan M1 enorme que patrullaba en las calles, no había policía, era un ejército el que controlaba el orden público. Y eso me hizo a mí apreciar desde muy niño lo que es la democracia en Costa Rica. En el 2017, don Constantino Urcullo recibió la legión de honor del gobierno de Francia. Para él, su estadía en París fue un pilar fundamental que lo esculpió, no solo en lo académico, sino también en la formación hacia el respeto a la diversidad en todo su alcance. Randal, eso es fundamental también en el pensamiento de don Constantino, y creo que él lo ha hecho también valer a sus estudiantes que la diversidad de pensamiento, el respeto es fundamental. Ese es un elemento clave, sin duda alguna. Es una de las pilares de las sociedades democráticas. Y los seres humanos y los ciudadanos y ciudadanas tienen que sentir que sus derechos son ampliamente protegidos, tutelados y respetados y se pueden ejercer. Ese periodo, como comenta don Constantino, en su estadía de estudios de posgrado en Francia, es una época histórica también de una riqueza extraordinaria. Están los movimientos estudiantiles en Apogevo, está la guerra popular y de resistencia en Vietnam, están los procesos de liberación nacional en Apoge, hay un enorme e intenso debate internacional sobre distintas posiciones políticas, es la época también en que hay grandes movilizaciones estudiantiles y empieza a crecer una efervescencia de distintos movimientos sociales que ahora los interpretamos como uno de los pilares fundamentales del avance de las sociedades democráticas. Porque aquí no es solo que se logren buenas leyes y que se legisle bien, es que también es el grueso de esas legislaciones y esos derechos han avanzado por la vitalidad y movilización de los grupos, que si no se da esa lucha, probablemente todavía estaríamos esperando que se dé algún avance en materia de derechos. Y eso está claramente planteado, no solamente en las investigaciones y reflexiones de Constantino, sino que ha logrado también capturar, digamos, los elementos fundamentales de los diversos contextos históricos para tratar de entender e interpretar qué es lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas. Yo me fui a Francia porque, bueno, había ahí una cuestión de tipo familiar, mi segundo apellido es Founier, mi abuelo siempre habló de los orígenes franceses, y además era una época donde en Francia había una efervescencia intelectual, tanto en el campo del estructuralismo, como del marxismo, como de los movimientos estudiantiles, y eso nos llegó acá y yo quería ir a ver qué era lo que estaba pasando en Francia, además de que yo aquí, antes de estudiar Derecho, simultáneamente con el estudio de Derecho, estudié dos años de filosofía, y entonces me interesaron los filósofos franceses, particularmente Rafael Ángel Herra me estimuló a leer a Sartre, y entonces leí a Sartre, y ya Francia, por la cuestión familiar, por el atractivo intelectual, por el atractivo político, me llamó la atención y obtuve una beca del gobierno francés. Con esa beca, que era media beca, me fui a ver al director de la Escuela de Ciencias Políticas, en aquel entonces, don Samuel Stone, mi mentor, y don Samuel le dije, bueno, mire, yo tengo media beca, ayúdeme usted a conseguir la otra media beca con la Universidad de Costa Rica. Yo llegué a negociar, y obviamente le debe haber hecho mucha gracia que yo entrara a negociar media beca. Él me apoyó, él me apoyó, y finalmente yo obtuve la beca, que se tuvo que transformar en un préstamo el primer año, porque el decano de Derecho no me quería a mí para nada, y Ciencias Políticas dependían de Derecho, y yo le había hecho un par de huelgas como dirigente estudiantil, y entonces le dijo a don Samuel, mira, una beca para Urcullo jamás. Entonces me tuve que ir el primer año con un préstamo, un préstamo, y en el segundo año se transformó en beca, porque ya el decano de Derecho no era decano de Derecho, y don Samuel siempre me apoyó. Entonces, digamos, fue la confluencia, en esa época la Universidad de Costa Rica tenía un programa de becas muy agresivo, habíamos 400 en el extranjero, creo que esa era la cifra, y había una colonia de la UCR en París importantísima, Óscar Fernández, Víctor Hugo Acuña, estaba Nelson Gutiérrez, Carlos Rosés, había un grupo importante de becarios costarricenses en aquel entonces, y nos fuimos realmente todos, nosotros un tiempo estuvimos en el gueto, y ya después nos dispersamos y creamos nuestras redes propias. Gracias por su sintonía, continuamos con este programa especial, Conversaciones con Don Constantino. Es un homenaje a Don Constantino Urcullo, como decíamos, en los 45 años de vida profesional, docente, de este maestro universitario, pero también en el marco de los 50 años de creación de la Escuela de Ciencias Políticas. Randall, el impacto de la Universidad de Costa Rica sobre los estudiantes ha variado, era más profundo en los años 60, 70, 80, a Don Constantino, yo le pregunté, usted empezó en la política como dirigente estudiantil, vinculado a asociaciones estudiantiles en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué piensa usted de esos dos momentos? Porque son dos sociedades en que, bueno, yo que viví, agarré un pedacito de esa etapa y todavía estoy ejerciendo y trabajando en mi profesión como periodista, en este momento son muy diferentes. Yo creo que en efecto una de las claves de comprensión de las sociedades es conocerlas en su historia y en sus procesos de desarrollo y no juzgar una etapa histórica como mejor o peor que otras, porque a nosotros nos corresponde tratar de entender los contextos en que los seres humanos desarrollan sus acciones muy diversas. Pero si hay una cosa que marca la vida de quienes hemos tenido el honor y privilegio de ingresar a las universidades públicas de Costa Rica, es que ese espacio, por su propia naturaleza, es un espacio que nos coloca en un cuestionamiento constante de las diversas situaciones de la vida social, económica, política, científica, cultural y sin duda alguna la confrontación de diversas tesis y posiciones va impulsando que ciertas personas que sienten la vocación hacia el liderazgo político encuentran condiciones donde se puedan desarrollar. Y este es el caso no solamente de Constantino, tal como es la testimonia, sino que sigue siendo, aunque en otros contextos y condiciones, un motor de la activación de la vida política en la sociedad costarricense. Uno encuentra una cantidad significativa de exdirigentes estudiantiles en todas las universidades públicas que, terminado su ciclo académico, han salido probablemente a hacer estudios en el extranjero, han conseguido recursos becados también por la institucionalidad pública costarricense y a su regreso, una vez que han desarrollado trabajo académico, trabajo profesional, se han vinculado directamente con la vida política costarricense. Por dicha, eso es una constante, yo creo que es una cosa de las que nos tenemos que enorgullecer y el caso de Constantino y su testimonio muestra muy claramente la importancia que tiene educarse en la diversidad de posiciones. Porque el pensamiento único o el pensamiento que quiere ser un único pensamiento dominante, eso no le hace bien a la vida democrática. Lo que alimenta la democracia es la pluralidad de posiciones, la pluralidad de opiniones, el que esas posiciones se puedan expresar y manifestar y que puedan ser también comprendidas e interpretadas sin que la gente sienta que va a ser amenazado por expresar sus posiciones. Entonces, garantizar ese clima, sentirlo y vivirlo, lo que hacen los seres humanos es crecer en libertad y crecer en autonomía. El dogmatismo está presente en este momento en la sociedad, muy marcado. Totalmente. Esta es una etapa no solo en Costa Rica, sino en la Iberia Internacional en que discursos autoritarios de muy diversa naturaleza, discursos fundamentalistas pudiéramos agregar, quieren establecer una única doctrina o un único credo con una justificación que llaman moral, y eso lo voy a poner entre comillas, como si existiera una única interpretación de la vida y una única forma de vivir la vida. Hay que entender, Alejandra, que estos aportes al reconocimiento de la complejidad de los seres humanos supone también una base de respeto muy profunda, que hay que construirla, que hay que aprender a desarrollarla, que cuando a usted le dicen autoritariamente esa es la única manera de ver, esa es la única manera de pensar. Lo que están haciendo es argumentando desde el terror y el miedo, y el miedo y el terror no permiten que crezca la libertad. Vamos a quedarnos con eso para conocer específicamente cuál fue la experiencia de don Constantino y veamos su respuesta. Fui casi cinco años representante de Derecho ante la FEURC, fui director de un periódico que desapareció que tenía la FEURC, que era el periódico El Universitario, y lo dirigí por un año, y participé en todas las actividades de la FEURC de manera importante, particularmente, recuerdo dos episodios, el 70 de Alcoa, que fue un elemento definidor para nuestra generación con respecto a la política, y luego en la huelga que hicimos contra la bananera en el año 71. Fui dirigente estudiantil los cinco años, como les he contado antes, me eché unas dos huelguitas en la escuela de Derecho, una de ellas muy importante, porque una compañera había, cuando yo entré a la universidad, había 400 mujeres y casi 4.000 o 5.000 hombres. Eran muy pocas las compañeras. Una de esas compañeras solteras quedó embarazada, perdió los exámenes de fin de año, y cosa impensable hoy día, el decano se negó a hacerle los exámenes extraordinarios, y su argumento era de que la causa por la cual ella había perdido el examen era una causa ilegítima porque era soltera. y yo me indigné, y entonces agarré una silla y me paré a la entrada de la facultad y llamé a la huelga, y ocupamos la facultad durante 15 días. Eso fue lo que generó que este decano después me torpedeara la beca. Pero yo diría que fue una de las primeras luchas con contenido feminista que hicimos los estudiantes en esa época. Esta compañera, una mujer valientísima, tuvo la valentía de pasar sus nueve meses de embarazo rodeada de todos esos dinosaurios moralistas, y finalmente logramos que le hicieran el examen. Fue una época muy intensa en la Universidad de Costa Rica, los estudiantes estábamos movilizados, estábamos movilizados por la ecología, estábamos movilizados por el socialismo, estábamos movilizados en contra de la guerra de Vietnam, y yo participé de manera intensa en esos procesos. Ahora pasamos a lo que hemos llamado el tema de la dictadura a la democracia en América Latina durante la transición. El doctor Constantino Urcullo es un profundo conocedor del tema de los ejércitos en América Latina. Eso fue el tema precisamente de tesis doctoral. Randall, a veces la gente ya en esta etapa de la vida se ha olvidado un poco que don Constantino era, bueno, domina, sigue dominando toda la información sobre los ejércitos en esta región de América Latina. ¿Qué nos puede contar usted, quien ha conocido a don Constantino como estudiante y como colega en la Universidad de Costa Rica? Yo creo que el tema este de los regímenes autoritarios, las dictaduras, han acompañado la historia de la humanidad de manera significativa. Y hablar sobre el tema de ejércitos es hablar también sobre el control militar, es hablar sobre la represión, es hablar sobre la violentación de los derechos humanos, es hablar sobre la capacidad que puede tener un grupo que impone sus opiniones y posiciones sobre colectivos enteros a partir del poder de las armas. Olvidar ese punto, como bien menciona Alejandra, es olvidar lo más oscuro de la vida humana y que constantemente está tentada a volver a tomar asiento y posición. América Latina vivió décadas negras, Centroamérica vivió décadas negras bajo el control de dictaduras militares. Todos los países de la región centroamericana y de América Latina, en distintos momentos de su historia, se vieron compelidos a la existencia de estos regímenes, que significó desapariciones, tortura, violación de derechos, migraciones forzadas de poblaciones completas, exilios, exilios que vinieron acompañados también de silenciamientos, porque esa memoria todavía hoy no se quiere recuperar ni se quiere reconocer. Entonces, la tarea de recordar que la tarea fundamental de las sociedades es crecer hacia condiciones de vida democrática, que garanticen todas estas condiciones de libertad, autonomía, organización, pensamiento plural, y que ceder a cualquiera de esos puntos es inmediatamente proceder y crear condiciones para que junto con el pensar autoritario vengan las acciones autoritarias de represión, violentación. Hay un apartado muy significativo en el testimonial que realiza Constantino de su trabajo en Chile, y es bueno recordar que después de miles de asesinatos, de perseguidos políticos, de represión, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en una buena cantidad de países de la región, lograr la etapa que estuvo acompañada de grandes movilizaciones populares, del regreso a la democracia, esa fase que se ha llamado la transición de las dictaduras a la democracia, estuvo acompañada de un gran heroísmo, muchas veces anónimo, pero por dicha también se convirtió en un heroísmo colectivo, cuando las sociedades, ¿verdad?, logran ganar en plebiscitos, como en el caso de Chile, al dictador y a su estructura de poder, y ahí Constantino nos entrega una una interpretación muy sentida de lo que significa haber estado como profesional, como ser humano, ciudadano, como académico, aportando a la creación de esa cultura de la democracia y de la movilización popular. Bueno, esa fue mi tesis doctoral, cuál es el rol en aquel entonces que cumplía la abolición del ejército dentro del sistema político costarricense, por qué llegamos a eliminar el ejército en Costa Rica y luego, unos años después, bueno, yo terminé mi tesis, ahí está, nunca la publiqué, porque esto es divertido, porque cuando yo llegué a París, mi profesor me dijo el primer año, mire, usted va a escribir sobre un no ejército, pero tiene que conocer lo que es un ejército y me puso dos años a leer Sociología Militar, entonces a mí, con los chotas que somos aquí en Costa Rica, digo yo, yo sigo con este tema, ya lo había agotado en lo que Costa Rica se refería, yo sigo con este tema, me van a poner el coronel Urcullo, ¿verdad? Porque yo tenía un grado de conocimiento muy avanzado en esa subdisciplina de la sociología, y empecé a dar clases como le he contado de otros temas, pero en eso me contactó un amigo de American University, el doctor Luis Goodman, que tenía un programa muy interesante, vivíamos la época de la transición de las dictaduras de seguridad nacional a los regímenes democráticos en América Latina y él estaba organizando un seminario que duró cinco años interdisciplinario por toda América Latina analizando las relaciones civiles y militares en América Latina, entonces yo me incorporé a ese seminario, tuve oportunidad de viajar al Paraguay, viajé a Chile, viajé varias veces a Washington y me relacioné con la gente que hacía los estudios más avanzados en relaciones civiles y militares, yo le estoy hablando digamos que eso debe haber concluido al inicio de la década de los años 90 pero durante mucho tiempo no seguía analizando las relaciones civiles fuerzas de seguridad pública en Costa Rica que era mi tema doctoral inicial sino que me centré en el análisis de las relaciones civiles y militares en la transición democrática en América Latina con anécdotas muy divertidas, una vez estábamos en el colegio de guerra en Paraguay y estábamos hablando de que los civiles tenían que obedecer a los militares y de pronto uno de los generalotes esos panzones feos de esa época se enojó y digo yo de aquí nos salimos dichosamente andábamos con un general norteamericano muy connotado y el señor se paró y les digo miren yo les quiero decir a ustedes una cosa yo soy general pelea en Vietnam pero yo tengo un patrón que es el presidente de los Estados Unidos y yo no me animo a desacatarlo ni a darle un golpe de Estado los panzones se sentaron y pudimos seguir hablando tranquilos Randall pero precisamente veamos las anécdotas que nos deja don Constantino quien estuvo en Paraguay estuvo en el coro sur viviendo este tipo de situaciones donde los generales en aquel momento eran los que tenían todo el poder y realmente la gente temblaba ante las voces de estas personas que condujeron muchos países y donde como bien lo dijo Randall Blanco las víctimas fueron numerosas entonces yo trabajé del 88 al 91 que iba a Chile más o menos pasaba un mes y medio al año en Chile y el instituto asesoraba a un programa que se llamaba Participa ese programa lo que buscaba era que la gente participara y votara en el plebiscito el objetivo oculto para muchos estaba en que la gente que no quería participar era antipinochetista entonces había que incentivarlos a que votaran porque sabía que iban a votar en contra del dictador y me tocó participar en eso durante tres años una experiencia extraordinaria mire yo todavía cuando los recuerdos se me salen un poco las lágrimas porque me recuerdo el día posterior al plebiscito que bajamos todos los de esa asociación a la plaza Baquedano la plaza de Italia en Santiago y había perdido el dictador y empezó a bajar la gente espontáneamente con banderas de Chile y los muchachos cantaban y bailaban en media calle festejando el fin de la dictadura entonces ahí es cuando uno se dice valió la pena valió la pena estudiar valió la pena arriesgarse porque eso fue arriesgado y yo le decía a uno de mis amigos esa ha sido una de las veces que yo he visto desfilar la libertad en media calle randall él dijo que en lo personal sintió que hizo algo importante y que valió la pena haber estudiado que piensa usted como universitario ya aquí con esa reflexión de don Constantino yo creo que nos coloca a quienes participamos de la vida universitaria en un punto en que nos cuestionamos efectivamente el aporte que estamos entregando tanto dentro de las aulas como fuera de ellas cuál es el aporte que estamos entregando a las sociedades y cuando uno escucha una expresión tan fuerte como esa que lo coloca uno en un momento histórico decisivo valió la pena yo creo que es un lema que en un programa como este y sabiendo la importancia que tienen las universidades públicas para la vida de las sociedades y para la democracia en general es un lema que nos permite efectivamente volver a vernos con ojos de autocrítica también si efectivamente lo que estamos haciendo está valiendo la pena si vale la pena y si no es así pues entonces deberíamos revisarnos para hacer de nuestro trabajo con los estudiantes con las comunidades como universitarios como ciudadanos un mejor hacer que nos acerque efectivamente al privilegio vital de decirnos que lo que estamos haciendo vale la pena y nos motiva y nos satisface porque estamos colaborando en la creación de una mejor sociedad y de una mejor vida colectiva empezó estudiando teoría política él ha ha ido transformándose y yendo a buscar nuevas líneas de investigación y complementándose con otros temas de las ciencias políticas pero veamos mejor qué es la experiencia qué es lo que nos cuenta cómo ve en este momento el estudio de la disciplina de ciencias políticas enmarcados de lo que él empezó y en lo que él en este momento está desarrollando yo recuerdo que en la época nuestra había una discusión entre el positivismo empiricista norteamericano y el marxismo es decir la discusión en torno a la doctrina marxista estaba al orden del día en las universidades mucha agua ha corrido bajo los puentes es decir hoy día este la la unión soviética se implosionó este Cuba restablece relaciones con los Estados Unidos este los países de democracia popular desaparecieron y son parte muchos de ellos de la unión europea y tienen regímenes democráticos algunos más bien se han ido hacia la extrema derecha como es el caso de Hungría y Polonia de marxismo puro solo se reclama Corea del Norte y los chinos siguen diciéndose que son comunistas pero un socialismo con características chinas y hablan de que su teoría es el socialismo del mercado decirle mercado a los a los estudiantes y a los profesores de marxismo en la década de los 70 eso era un pecado mortal hubiese sido un pecado mortal yo no creo que hoy día se enseñe en la teoría política el marxismo como se enseñaba en los 70 habrá alguna gente que sigue haciéndolo hay una actividad en estos días en la Universidad de Costa Rica preguntándose sobre la vigencia del concepto de revolución pero digamos de la discusión política en América Latina y en nuestro país nadie plantea la revolución hoy día y nadie la plantea desde una perspectiva de la doctrina marxista o sea yo siento que el marxismo teórico ha perdido vigencia y siento que mis colegas están más preocupados por problemas de epistemología y de investigación y de conocimiento empírico que por centrarse en el marxismo aunque hay algunos que lo siguen enseñando y yo creo que se sigue se tiene que seguir enseñando marxismo porque me parece que es un producto importante del pensamiento occidental no el único verdad ni el verdadero pero como el mismo Marx lo decía de una manera muy clara el marxismo es la síntesis de la economía política inglesa de la filosofía clásica alemana Hegel y de las luchas del socialismo francés es un típico producto occidental durante la guerra fría lo quisieron presentar como una cuestión oriental porque bueno en el mundo bipolar Rusia era vista como una civilización oriental cosa que no lo es Rusia es europea también Randall retomando el tema de la estadística a él yo le pregunté si él todavía creía en las estadísticas fue muy interesante su reflexión de cómo inicia diciendo que al principio no era como la herramienta más empleada hoy en día es una herramienta que constantemente lo vemos en los periódicos en la televisión etcétera cada medio de gran porque son muy costosas de gran comerciales paga su propia encuesta y son muchas las lecturas que tenemos hoy en día que tiene que decirnos Randall que también usa constantemente esa herramienta de la estadística yo coincido mucho con que el criterio que señala Constantino en el sentido de la necesidad de complementar las investigaciones estadísticas con el estudio de los actores de las instituciones y un elemento fundamental que es entenderlas en perspectiva histórica como señala Constantino coincido totalmente con esto porque se pueden hacer usos correctos e incorrectos de las estadísticas y así como servirían para legitimar medias verdades también tenemos que ser muy rigurosos en cómo se aplican a quienes se les aplican cómo se elaboran los cuestionarios la representatividad de las muestras si son muestras válidas o no si hay una serie de elementos que no cualquier resultado estadístico que uno vea es necesariamente creíble no porque uno tenga la creencia en el sentido de la religión sino creíble en el sentido de la validez de los resultados y entonces estamos efectivamente con mucha frecuencia ante la disyuntiva de generar condiciones que permitan esa comprensión compleja de la vida colectiva y subrayar que lo que tratamos es de interpretar el comportamiento colectivo e individual no de adivinar para eso están los que tengan bolas de cristal y cosas de estas nosotros en las ciencias sociales tratamos de crear condiciones de interpretación de los hechos políticos económicos culturales sociales y entonces una herramienta son las estadísticas cuando pensamos que en las estadísticas está la verdad ahí es donde tenemos problemas en mi época la estadística no gozaba de tanta carta de ciudadanía era todo lo contrario los politólogos que utilizan las estadísticas han hecho un progreso en el campo de la ciencia política y yo creo que son importantes el análisis cuantitativo pero también siento que hay que hacer análisis de la estructura del sistema político hay que hacer análisis de la estructura institucional hay que hacer análisis de los actores políticos y no atenerse exclusivamente a las encuestas para analizar qué es lo que está sucediendo en el panorama político y además creo que sigue vigente otro tema uno no puede entender el presente si no entiende la historia si no entiende el mundo como proceso y yo me he encontrado a muchos estudiantes jóvenes y profesores jóvenes que hacen un análisis del presente pero no entienden qué es lo que hay atrás porque el estudio de la historia política se ha relegado un poco y creen que lo único que existe es lo que hay hoy día yo le insisto mucho a mis estudiantes yo no tengo nada contra el análisis cuantitativo pero tiene que ser complementado con el análisis histórico con el análisis de los agentes de los actores políticos y de la estructura institucional que es uno de los temas que me ha preocupado a lo largo de mi carrera también pero uno no se puede quedar el análisis cuantitativo dice algo pero no lo dice todo están viendo el programa conversaciones con Constantino y nos vamos acercando a la recta final de esta programación aquí en el canal UCR le hemos le hemos subtitulado esta esta sección las transformaciones de Costa Rica del siglo XX al siglo XXI pues efectivamente don Constantino también nos habló de lo que significaba la democracia cuáles han sido los logros de la Costa Rica del siglo XX y el siglo XXI y en el momento en que estamos y nos pone a pensar y a reflexionar muy bien sobre ese pesimismo que a veces embarga a la ciudadanía y nos pone más bien a ser positivos a reconsiderar todas las conquistas que hemos tenido pues efectivamente para luchar ¿qué nos puede decir usted don Randall? Sí que la vida social es una vida cargada de desafíos de problemas de conflictos también tiene muchos aspectos favorables y positivos así también es la vida individual y una de las cosas que tenemos que aprender a valorar es digamos el conjunto de elementos que componen tanto la vida individual como la vida colectiva Costa Rica sin duda alguna avanza si se lucha para que avance en materia económica hay desafíos gigantescos en materia política en materia cultural en materia de derechos humanos y entonces hay que interesarse efectivamente por estar en una constante movilización de las opiniones y de la ciudadanía no puede ser verdad que una democracia se reduzca al proceso ritual de cada cuatro años un ciudadano o una ciudadana se construye cada día luchando efectivamente porque sus derechos se garanticen pero también luchando porque los intereses colectivos estén cubiertos con instituciones de calidad con servicios públicos de calidad porque para ello también estamos haciendo aportes económicos significativos y entonces yo creo que aquí Alejandra nos permite dejar en reflexión que podemos estancarnos en el pesimismo o morirnos de alegría en el optimismo lo que tenemos que luchar es por encontrar esos puntos de equilibrio pero que nos invita constantemente a estar movilizándonos a estar participando a estar desarrollando una actitud crítica frente a la sociedad que tenemos y que mejor oportunidad que un espacio como este que nos invite gracias a la reflexión vital de Constantino a recordar donde estamos de donde venimos y hacia donde queremos ir Randal efectivamente mejor que sea don Constantino el que nos contextualice ya finalmente cuáles son los logros de la democracia costarricense él podría hablar muchas horas tiene mucha información mucha investigación y de hecho el libro de él que tiene precisamente en las manos escritos de Constantino Urcullo es una recopilación de muchos trabajos en donde se refleja su pensamiento pero que sea él el que nos responda cuáles son los logros de la democracia costarricense al avanzar en la segunda década del siglo XXI tenemos una crisis del sistema político no de la democracia costarricense la crisis está en que bueno se rompió el bipartidismo a lo mejor para bien pero surgió lo que yo he llamado un multipartidismo centrífugo que eso hace que todos los actores políticos tengan capacidad de vetar las acciones de los actores adversarios pero no haya nadie que pueda promover un proyecto de una cierta mayoría política y social que le dé estabilidad al sistema entonces el sistema es volátil al día de hoy por ejemplo con las elecciones a la vuelta de la esquina hay una gran incertidumbre yo estoy haciendo una presentación para una empresa que me lo solicitó y me pidieron que lo titulara cuál era el resultado electoral y dije pronóstico reservado pronóstico incierto eso es lo que tenemos enfrente en ese contexto yo creo que los logros históricos nuestros son muy importantes tenemos libertades políticas hay gente que dice ah es que todo va mal aquí pero bueno aquí no hay presos políticos aquí hay una libertad de expresión que algunos argumentarán está concentrada en algunos medios pero la gente se puede expresar y nadie está en la cárcel por expresar sus ideas políticas paralelamente bueno cuántos partidos participan en la elección presidencial 13 partidos y hay 25 partidos creo que para la elección de los diputados está representado todo el el arcoíris ideológico en eso eso es un avance significativo con relación a otros países de la región latinoamericana y con relación a países de la región centroamericana donde hay autoritarismos todavía importantes algunos me dirán hay autoritarismo social sí pero este país lo está superando mire hace hace 10 años este hablar de la diversidad sexual en este país era exponerse a una crítica tremenda hoy día ese es un tema que se habla abiertamente a pesar de los partidos evangélicos que no quisiera que se hablara sobre ese sobre ese tema desde el punto de vista social vean usted por ejemplo un ejemplo reciente la reacción del aparato institucional ante las catástrofes naturales es decir en América Central la gente se muere por un huracán les caen las casas encima por un terremoto aquí hay un código sísmico importante la Comisión Nacional de Emergencias con chorizos algunas veces de por medio funciona cuántos albergues se crearon en la última tormenta tenemos una seguridad social con problemas pero que funciona a la gente la operan en el seguro tienen que hacer largas colas ese es un problema que hay que resolver pero somos un estado que se ha preocupado por la seguridad social de sus habitantes eso hay que conservarlo es un logro importante Randall pues a lo largo de este viaje de casi una hora con don Constantino llegamos al final pero efectivamente no queremos que nuestro público se pierda la pregunta que le hiciera Max Arce camarógrafo compañero de trabajo en el canal UCR donde Max le interesa todavía saber más cómo de chiquillo cómo hace de adolescente y cómo llega hasta donde está don Constantino en donde él hace un resumen de por qué es que él estudió ciencias políticas y por qué él es un apasionado precisamente de esta disciplina la pedagogía de las emociones nos enseña que enseñar es emocionar y este recorrido por la vida del profesor Constantino el cuyo el cierre que realiza ante la pregunta que realiza el camarógrafo nos muestra claramente el valor que tiene la vida humana el lograr reflexionar sobre la experiencia de una vida completa y aportar entonces tanto en las aulas como fuera de ellas ese espíritu vital que es el que enseña emocionando y aquí tenemos un gran ejemplo muchísimas gracias los últimos dos años yo estaba en un colegio religioso y los últimos dos años los los religiosos que nos daban clases los afectó profundamente el concilio Vaticano II y se radicalizaron unos colgaron los hábitos como se decía y buscaron esposas se casaron otros buscaron novia bienvenido sea y sin embargo nos empezaron a enseñar doctrina social de la iglesia y a reflexionar sobre la política y yo ya a los 16 años y a darnos clases de filosofía que en los colegios de secundaria no se daban en ese entonces y yo a los 16 años empecé a leer a Kant leí a Freud las primeras lecturas y me interesé muchísimo en la filosofía no existían las ciencias políticas en ese entonces en Costa Rica yo ingresé a la universidad en el año 67 la escuela se fundó en el 68 y entonces lo más parecido a una reflexión sobre el estado la teoría del estado estaba en derecho además era una carrera que tenía una salida profesional en ese entonces relacionada con las ciencias sociales pero yo no perdí el interés por la filosofía por reflexionar sobre el mundo sobre el universo en general y empecé estudiando en ese entonces la facultad de derecho tenía horario de las mañanas entonces yo iba en las mañanas a derecho y en la tarde a partir de las 4 iba a estudiar filosofía y hice dos años completos de filosofía y tuve profesores a los 17 años increíbles como don Constantino Láscaris don Teodoro Olarte me dio clases Rafael Ángel Erra que estaba empezando a ser profesor en ese entonces y además descubrí otra cosa aparte de la cuestión intelectual descubrí una universidad tremendamente politizada y la gente protestando contra los militares dictadores centroamericanos obviamente este iba a estar interesado yo en eso y descubrí amigos importantes que estaban metidos en la cuestión política uno Vladimir de la Cruz este que yo lo llevaba a almorzar a mi casa y mi mamá muy católica yo le llevaba a un comunista a almorzar a la casa entonces sacaba las palmas benditas y todo para que Vladimir no me influenciara y al día de hoy somos amigos profundos y corrimos hicimos manifestaciones en las calles y la otra gran amiga bueno son muchos pero que hoy día tiene una posición relevante y que ha sido consecuente con eso es Cecilia Sánchez ministra de justicia y me recuerdo defilando por la avenida central cuando pasábamos por la embajada de Somoza en ese entonces de Nicaragua pero era de Somoza Cecilia y yo levantábamos el puño en alto y decíamos viva la pache de Augusto Sandino abajo Somoza ladrón y asesino y ahí muchas veces eso degeneró en pedreas contra la embajada de Somoza porque Cecilia y yo agitábamos a los estudiantes en contra de la dictadura yo diría que lo que me influenció a ese chiquillo de 16 años fue bueno sacerdotes y curas que tomaron conciencia de la problemática social la lectura de la doctrina social de la iglesia sobre todo de las doctrinas de Pablo VI y luego empezar a estudiar filosofía que es una materia que todos los jóvenes deberían estudiar porque le enseñan a uno a pensar a pensar que es Gracias por ver el video.